Muchas gracias por acompañarnos en esta La Contramañanera de los Lunes. Arrancaríamos con una intervención inicial de la senadora López Rabadán y posteriormente daremos lectura a las preguntas que amablemente nos han hecho llegar. Senadora, tiene usted la palabra. Muy buenos días. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes ya hoy a quienes nos acompañan de los medios de comunicación y por supuesto, ahí se me hace hoy sin lugar necesario agradecer a quienes nos han acompañado en sus redes sociales, tanto en México como en Estados Unidos. Bienvenidas, bienvenidos a esta Contramañanera. El presidente López Obrador usa todo el aparato del Estado para dañar a la democracia. Sabe que Morena y sus corcholatas van a perder y por eso, abusando del poder, ha iniciado una persecución política con calumnias, uso ilegal de datos personales y mentiras. El discurso presidencial está lleno de discriminación y de descalificativos que tienen como único fin menoscabar los derechos de aquellos que le hacen frente a este gobierno falto de resultados. Lo único que le ocupa a López Obrador es seguir dañando a la oposición. Lo que le ocurre al pueblo de México, eso no le interesa. En cuatro años y medio de gobierno no se ha ocupado de la inseguridad brutal que está matando a los mexicanos. No se ha preocupado por la falta de medicinas que hoy se le reclaman incluso al propio López Gatell, el cual, por cierto, da una respuesta inhumana e inaceptable de un servidor público. Este gobierno no se ha ocupado de la violencia que lamentablemente acecha a todo el país. Porque, claro, lo único que sabe hacer López Obrador es andar en campaña, pero de resultados absolutamente nada. Es el colmo de su intransigencia. El señor que vive, por cierto, en un palacio en este país ha inventado términos vacacionales de la consejera jurídica para que el árbitro electoral no pueda notificar la resolución en la que llama al titular del Ejecutivo a parar esta violencia sistemática en contra de la oposición. Así de burdo y de cínico, inventó las vacaciones de la consejera jurídica para no hacerle caso a la ley ni a la autoridad. Sin duda, su desprecio por las instituciones es cada día más claro. Las denostaciones y la manipulación de la información desde el gobierno federal son altamente graves. Si actores políticos como Santiago Krill, Xochitl Gálvez o Francisco García Cabeza de Vaca, que son figuras públicas, si a ellos los trata de intimidar con todo el aparato del Estado, ¿qué puede esperar un ciudadano mexicano que demanda mejores servicios? Por ejemplo, servicios médicos o seguridad. Es inadmisible que haciendo valer su poder y su encargo, López Obrador invente información fiscal poniendo en riesgo la integridad física y patrimonial, tanto de Xochitl Gálvez como de su familia, sus socios y sus clientes comerciales. Los señalamientos, acusaciones, revelaciones y mentiras expresadas por López Obrador a través de las mañaneras se han convertido en una reiterada y sistemática estrategia de ataques contra Xochitl Gálvez para dañarla, para intentar dañarla en su dignidad, en su privacidad, incluso, lamentablemente, en su seguridad. Claramente, el presidente López Obrador es un violador sistemático de derechos humanos. En acción nacional, no permitiremos que se persiga a quienes piensan distinto a este gobierno. Por ello, acudiremos ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que salvaguarden los derechos humanos de las personas que conformamos el Frente Opositor. Entre ellas, por supuesto, acudiremos a la CNDH para que protejan a Xochitl Gálvez. Iremos a esta instancia ya que no solo se violan derechos electorales que ya fueron denunciados ante el INE. Hoy, se encuentran afectados derechos como la seguridad, la integridad, la honra, la dignidad, el principio de legalidad, las garantías judiciales, la libertad de expresión y el derecho al trabajo. Solicitaremos que se dicten medidas cautelares para que Xochitl Gálvez no se encuentre en un grave riesgo. Es urgente que se preserve su honra y su reputación. En este momento, la CNDH debe reivindicar su labor como protector de los derechos humanos y no solo debe estar sujeto a los caprichos del gobierno federal. Vamos a sus preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora. Arrancamos con Adrián Ojeda, quien le pregunta, quien desearía conocer su opinión sobre la ola azul que encabeza un exdiputado de la CDMX del PAN y que dice que apoyarán a Claudia Sheinbaum, pues argumenta que la senadora Xochitl Gálvez se las están imponiendo. Bueno, evidentemente estamos en un proceso democrático. Aquí sí, en el frente de oposición, hay un proceso democrático, no como las corcholatas del gobierno. Esta decisión de un diputado de la Ciudad de México me parece que no es un referente ni de la ciudad y mucho menos del país. Claramente, Morena va a perder la Ciudad de México y lo sabe. Y están tan aterrados de que van a perder que incluso están drenando, están queriendo sacar a los panistas, a los integrantes del frente opositor para que se vayan a Morena. Es evidente pues que esta decisión, vi la foto, entiendo que fue del diputado y de sus colaboradores en su módulo, en su oficina, pues no, pues es una decisión del diputado, pero claramente eso no es un referente para el PAN y para la oposición en la capital. Vamos a ganar la Ciudad de México, vamos a gobernar bien y también esta corrupción brutal que se vive en la Ciudad de México se va a detener. Justamente hoy estoy en las instalaciones del PAN de la Ciudad de México porque hemos iniciado estos foros de escucha a la ciudadanía. Hemos iniciado estos foros en donde el Partido Acción Nacional abre sus puertas para escuchar a mujeres especialistas, a hombres que conocen de distintas materias como seguridad, economía, salud, género. Así es que estamos absolutamente claros, vamos a ganar la Ciudad de México y qué bueno porque las y los chilangos merecen un mejor gobierno. Este gobierno de Claudia Sheinbaum ha sido una vergüenza, ha sido un gobierno corrupto, ha sido un gobierno que lamentablemente le dio la espalda a las mujeres en esta discusión del monumento que han establecido ya, me parece que demostraron una vez más cómo odian a las mujeres en el gobierno de la Ciudad de México porque este gobierno debe defender a todas las mujeres. No es un asunto ideológico, es un asunto de más de la mitad de las ciudadanas en esta capital que, por cierto, pagan impuestos y que lamentablemente durante muchos años fueron engañadas por Morena, pero hoy la ciudad ha despertado y vamos a ganar la capital. Gracias, senadora. Karina Aguilar le pregunta. La Corte ha sido atacada por los altos salarios. Sin embargo, el Legislativo no ha puesto un tope al salario del primer mandatario y este queda libre albedrío. ¿Existe alguna posibilidad de que se pueda dar un tabulador de salarios desde el Legislativo y no desde Hacienda como ocurre actualmente? Bueno, de hecho, Karina, recordarás que se presentó una controversia constitucional en su momento cuando la CNDH, pues, si hacía valer la ley y se presentó en aquella reforma. Es más, si me permitas hacer una reflexión ahora contigo, pues, el Congreso mexicano está en una omisión legislativa porque la Corte resolvió que el legislador debe de marcar los parámetros de sueldos. No puede hacerlo el Ejecutivo por sí mismo. Tiene que ser el legislador. Ya sabemos, pues, que esta mayoría legislativa no sirve para ayudar a los mexicanos, pero eso va a cambiar. Claramente estamos en una omisión legislativa y sí, por supuesto, se necesita que el Congreso mexicano delinee, defina los sueldos, incluyendo el sueldo del presidente, para que así sea un referente para las demás autoridades. Este gobierno populista lo que hizo fue, pues, generar una expectativa que claramente no cumplió. Porque hoy sabemos que el presidente de la República tiene un sueldo, pero sus hijos viven como si su papá ganara 100 veces más. Hoy sabemos que el presidente de la República tiene un sueldo, pero claramente los contratos multimillonarios que le están dando a sus compadres, a sus amigos y a sus socios en el gobierno, pues son absolutamente altos y, por cierto, corruptos. Así es que claramente, como todo gobierno populista, mintió, mintió López Obrador y, por supuesto, que eso se tendrá que corregir. Muchas gracias, senadora. Rubén Arismendi le pregunta. Ante los constantes ataques en contra de Xochitl Galvez, ahora llamada la señora X por Andrés Manuel, ¿se han generado las condiciones de que sufra un atentado por ser una inesperada adversaria? ¿Hasta dónde AMLO sería el responsable por generar odio de género? Aunque la Comisión de Quejas y Denuncias del INE negó medidas cautelares en contra de López Obrador por presunta violencia política de género en contra de Xochitl Galvez. Las acciones, las referencias, la violencia que emite López Obrador desde Palacio Nacional claramente ponen en un riesgo inminente a Xochitl Galvez y a los integrantes del Frente. Esta forma en la que López Obrador demuestra su negativa, yo diría incluso hasta su odio a la oposición, pone en riesgo a las y los integrantes de la oposición. Este odio, esta violencia debe parar. Por eso es que hoy hemos informado, acudiremos a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que se protejan los derechos de Xochitl Galvez y de el Frente de Oposición. No puede ser que López Obrador esté violentando sistemáticamente a la oposición y no haya un freno. Ya vemos que no es capaz de reconocer que ha fallado el gobierno, que hoy se vive un país ensangrentado, que no hay medicinas, que al contrario lo que hay son servidores públicos inhumanos, deshonestos, corruptos, con falta de capacidad. Por eso es que seguiremos levantando la voz y acudiremos a instancias nacionales y también en su momento acudiremos a instancias internacionales. Gracias, senadora. Y finalmente, de lo que tenemos registrado Magali Juárez, permítame, perdóneme, Rubén Arizmendi me complementa su pregunta, me dice que quién encabeza ¿Quién encabeza la CNDH ante la ausencia? A ver, permítame, déjame pedirle a Rubén que me la argumente bien, porque no la alcanzo a entender y vamos con Magali, que nos había puesto en lo que llega. Magali Juárez le pregunta, ¿Con uso de coches bomba, metrallas, incendio de vehículos y viviendas y la violencia generalizada en el país, ¿se debe tipificar el terrorismo en México? ¿El bloque opositor en el Senado lo ha planteado ante la negativa de AMLO a reconocer la violencia en México? Bueno, primero que nada decir que estamos, por supuesto, conscientes de esto que está sucediendo en México y claro que son actos de terrorismo. Hay un tipo penal en nuestro sistema normativo que claramente se tendría que verificar y en su caso se tendría que sancionar a los responsables. El problema de López Obrador es que no lo acepta. Si el gobierno no acepta el problema, entonces no va a generar un sistema de seguridad y de justicia que ayude a los mexicanos a detener esto que está pasando. Hay artefactos explosivos, coches bomba que están explotando, pero López Obrador vive en su palacio aislado de la realidad de los mexicanos. Gracias, senadora. Ya me complementó Rubén. La pregunta es más bien si sigue creyendo en la CNDH ante la ausencia de la presidenta de dicho organismo. Sí. Déjame decirte, la Comisión Nacional de Derechos Humanos gasta, ejerce, ocupa mil ochocientos millones de pesos de los mexicanos. Si ese dato no es suficiente para todos los que trabajan en la CNDH de preocupación y de ocupación, pues evidentemente estaríamos hablando ante una institución fallida. es necesario que se pongan a trabajar, es necesario que se quiten la cachucha de morenistas, es necesario que se quiten la cachucha de López Obradoristas en la CNDH y ojalá pongan atención y protejan los derechos humanos de Xochitl Galvez y de los integrantes del Frente de Oposición. Los derechos que se ponen en riesgo de Xochitl Galvez son claramente derechos que deben ser protegidos por las instituciones, prioritariamente por la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Estamos dándole un voto de confianza a la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Acudiremos a la CNDH para que emita recomendaciones a las autoridades de este país y dejen de violar los derechos humanos de Xochitl Galvez y de los integrantes del Frente de Oposición. Este voto de confianza está acompañado de la necesidad de millones de mexicanos de llegar a un año electoral que será en 2024 con las mujeres y los hombres siendo protegidos, siendo salvaguardados por las instituciones que el Estado mexicano tiene. Una de las más importantes de manera histórica ha sido la CNDH, así es que esperemos estén a la altura de las circunstancias. Senadora, no tenemos más preguntas registradas. Agradecerle a usted, agradecer a los compañeros de la Fuente por acompañarnos y les estaremos enviando los materiales conforme los tengamos terminados. Muchas gracias. Muchas gracias. Que tengan la mejor de las semanas. Mucho éxito. Gracias.